La situación política y económica de Nicaragua ha elevado los indicadores de ciudadanos que deciden salir del país en condición irregular para buscar mejores condiciones en Costa Rica o Estados Unidos. Jesús migra con el migrante. Jesús se asila con el asilado. Jesús se refugia con el refugiado. Señor, ayer escuchaba de un hermano de una familia migrante que me decía, Monseñor, mi hermano con su esposa y su niñito migraron y estuvieron un mes retenidos en la frontera. Un mes en esos refugios y me decía, mi hermano, para poder darle de comer un poquito más a su niño, logró que lo llamaran a trabajar en la cocina y así podía alimentar a su hijo en ese mes. Y yo pensaba, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Mujeres que son violadas en esas caravanas del desierto y de la muerte. Jesús, nuestras jóvenes, nuestras jóvenes, esposas, sus esposas, madres, nuestras madres. Jesús está ahí. Está ahí. Jesús está en la impotencia de la mujer que está siendo violada. Y él también en ese momento se vuelve impotente. Está en el llanto de los que son extorsionados, de los que son secuestrados en esas caravanas del desierto. Él llora con ellos. Cuando nosotros nos sentimos impotentes, él se vuelve impotente con nosotros. Cuando nosotros lloramos, él llora con nosotros. Él quiere involucrarse con su pueblo. Él está con el privado de liberzada ahí en la cárcel. Él camina con el hombre y la mujer que camina con miedo. Ahí va él también. También él compartiendo el miedo, el dolor. Jesús quiere involucrarse con su pueblo. Marcos Medina, Noticias 12.